A 10 años de la masacre en la cárcel de San Miguel, estamos a poca hora de que se cumplan los 10 años de la muerte de nuestros hermanos, hijos, compañeros, amigos, familiares. Les mandamos un afectuoso saludo a las mamitas de los 81, a los papás, a los hijos, a los hermanos, a los vecinos, a la abuela, a los abuelos, a los compañeros de causa. Y a toda la gente especial, gente maravillosa que jamás nos ha dejado solos ni solas en estos 10 años de lucha, de resistencia, que siempre nos ha apañado, siempre nos ha solidarizado con la causa y jamás nos ha dejado solos ni solas. Así que en memoria a toda la familia y a toda la gente que rodea el mundo de 81 razones, les damos las gracias fraternalmente, desde el albergue Comedor Solidario 81 Razones, de acá de la población Pablo Roca, en la comuna de La Pintana, lugar que nace en memoria de nuestros compañeros que perdieron la vida en manos del Estado. Hoy en día el albergue sigue resistiendo, siguen algunos compañeros viviendo acá, en el albergue que nace en memoria de nuestros 81 compañeros. Así que es un abrazo fraterno para cada persona que jamás nos ha dejado solos y sigue presentes hoy en día en la lucha de los 81. Por los caídos, venceremos. Un abrazo a todas y a todos. Gracias.